El doctor Cristina se refirió a la actitud colectiva e individual a adoptar frente a la Ede Saegypti. Si nosotros no tomamos conciencia de que probablemente el mosquito que nos pique es el mismo mosquito que nosotros criamos, por más de los esfuerzos de las capacidades que nosotros tenemos hoy en nuestros laboratorios de nuestra universidad, que son capacidades instaladas sinceramente creo que al mejor nivel internacional entre los laboratorios de las distintas facultades, no podemos ganar esta apuesta. Cristina afirmó que la Facultad de Ciencias colaborará con los laboratorios de salud pública en la identificación específica de cada virus de dengue. Por ejemplo, hay cuatro tipos distintos de dengue, podemos saber cuál es el tipo de virus de dengue, podemos saber de dónde vino, cuánto hace que está circulando. Tenemos métodos de análisis molecular y métodos matemáticos que nos pueden permitir saber si esperamos que el brote emerja o no, qué probabilidades tenemos. Tenemos capacidades en otras facultades de lo que tiene que ver con la lucha contra el vector Aedes aegypti, compañeros de nuestra Facultad de Agronomía, de la Facultad Veterinaria. Tenemos capacidades de muchas cátedras de la Facultad de Medicina, capacidades en la Facultad de Enfermería, es decir, tenemos una capacidad instalada bastante importante. También hizo hincapié en la funcionalidad de la educación para la prevención de las enfermedades emergentes. Sin un esfuerzo educativo y en que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene de poder tratar de que el brote no se transforme en un brote epidémico, va a depender mucho de que nuestros compatriotas, todos tomemos conciencia de la importancia en este momento de la lucha contra el vector, que es lo que en este momento tenemos más a mano para atacar. Desde la Facultad de Medicina, el doctor Tomasina asegura que la academia hace tiempo que se está preparando para la llegada de dengue a Uruguay, frente al contexto regional que avecinaba la inminente situación. También indica que se elaboraron los protocolos clínicos correspondientes. La Facultad de Medicina en particular ha trabajado tanto en el área clínica como es en pediatría, en ginecología, en lo que es medicina interna. La Cátedra de Infecto, de enfermedades infecciosas, ha estado directamente vinculada con la participación a nivel nacional, conjuntamente con el Ministerio, en lo que es protocolización y de alguna manera ordenar la manera con que se debe de atender frente a una situación. Esto es algo que ahora lo que estamos haciendo es intensificando lo que ya de alguna manera desde hace un tiempo largo estaba trabajando las distintas cátedras. Ante esta convocatoria, además de trabajar con los protocolos, se afinaron con todas las cátedras involucradas los mecanismos de acción, afirmó.